Hola que tal, se nos va aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez les traigo los 7 mejores decks para esta Copa KC de Abril Y bueno, para todo el mes de Abril ya que acaban de agregar una nueva caja Así que el meta prácticamente no va a cambiar mucho durante todo este mes Y como siempre les voy a estar mencionando más o menos cuántas gemas vas a tener que gastarte Para armar lo esencial de cada uno de esos decks ¿A qué me refiero con esencial? A las cartas de monstruos y algunas cartas clave de mágicas y trampas Ignorando todas las cartas staples Y antes de seguir me voy a estar apoyando de la página de Duel Links Meta en este caso Obviamente voy a cambiar mucho de la tier list que tienen Creo que es la primera vez que cambio demasiado Generalmente nada más cambio 1 o 2 decks Pero esta vez voy a cambiar varios decks de movimiento Obviamente si ustedes están más de acuerdo con la tier list que tienen en esta página Pues vale De todas maneras también les voy a estar dejando en la descripción esta página Y la página de Duel Links Club La cual tiene otra tier list, otra opinión de la tier list Y aparte tiene algunos decks que no voy a estar yo incluyendo Así que si quieren ver algunos de estos decks que no voy a incluir O algunas otras formas de construir los decks que voy a estar mencionando Pues vale aquí van a tener otras opciones Y también antes de que se me olvide voy a estar dejando videos de algunos de estos decks en la descripción Por si ustedes quieren ver como armarse otras opciones O que cartas son buenas dentro de cada uno de estos decks Pero bueno sin más vamos a darle Lo primero que tengo que mencionar es Para los free to play Si no tienes alguno de los decks que voy a estar mencionando Prácticamente son los 7 decks que estás viendo en pantalla Más uno extra que voy a estar agregando Si no los tienes no te preocupes Recuerda que para llegar a la segunda copa de la KC Que es lo único importante para recolectar todas las gemas posibles de la copa KC Te recomiendo usar cualquier deck meta que ya hayas tenido en el pasado Ejemplo yo en la copa KC de febrero Usé Dinos Dinos sin la carta de trampa Dinos del meta del 2018 De febrero de 2018 O sea un año antes Usted estaba usando ese deck Un año después Volví a pasar a la segunda fase de la copa KC Que es ese mismito deck Entonces puedes pasar con cualquier deck No necesitas un deck nuevo Para poder llegar a la segunda fase Que es lo más importante Para los free to play Porque es donde agarramos todas las gemas Y bueno recuerden que siendo top No significa que es lo que más vamos a ver De hecho lo que más vamos a ver De una vez se los voy a decir Son Dinos Porque es lo más barato Lo que todo el mundo puede tener Y el segundo yo creo que va a ser Six Samurai Por el hecho de que es nuevo No es tan barato Pero como es totalmente nuevo Muchos van a estar usándolo Así que ustedes pueden crear sus decks Cambiar sus staples Para contrarrestar estos dos decks Que serán los más vistos Ejemplo Contra los Dinos Puedes usar el amo de las calaveras Y ahora si Vámonos a los tops decks En primer lugar En el tier 1 Están los mecanismos antiguos Este deck es muy bueno Por el hecho de que tiene un monstruo Muy poderoso Se convoca especialmente Y aparte que no le pueden activar Prácticamente nada Lo tienen que regresar a la mano De alguna manera O lo tienen que destruir Fuera de batalla Y bueno Esto es como se está jugando Ahora en adelante Les recomiendo mucho Entrar a la página Porque aquí les dicen Más o menos Las cartas que más se usan Por ejemplo El Wyverno Se usa En el 100% de los decks Se usa por 3 Y así te van diciendo Otras cartas De que ah por 3 Esta por 2 Se usa ahora Pero bueno Igual puedes poner por 3 Si a ti te gusta más por 3 Pero bueno Esto es lo estándar Y la razón por la que Ahora se está usando más Ciclón del Cosmos Para los Six Samurais Esta es muy muy importante Una vez que los Six Samurais Empiezan a poner sus cartas Que les van a poner contadores Se las puedes destruir Impides que convoquen cosas O que roben más cartas Tú puedes al mismo tiempo Estar convocando a tus monstruos Y en caso de que no tengas Ninguna carta para destruir De todas maneras Tienes la habilidad De mecos Entonces prácticamente Siempre vas a tener Una carta en el campo Con la cual puedes destruir Usando ciclón doble De allá afuera Todo lo demás es estándar Nada más El Amo de las Calaveras Que es precisamente Para contrarrestar A los Dinos Y mala puntería La verdad es que aquí Si la puedes cambiar Por la que tú quieras Es una carta tech Que varios están optando Este deck La verdad es que es Barato en gemas Pero obviamente Caro en dinero real Por el hecho de que Solamente necesitas comprar Las copias de la estructura Y listo Luego como otro Tier 1 Yo voy a poner A los Six Samurais La verdad es que Aún no están definidos Como en qué tier Van a estar Pero yo estoy seguro Que van a estar En los top Y ahorita lo estoy poniendo Como tier 1 Esta versión Ya se los había enseñado En el video de ayer Es la que considero La mejor de las versiones Usa la habilidad De vinculaciones Pero bueno La versión más estable Usa los 3 Fuma Usa los 3 Kisan Usa las 3 cartas de robo Usa los 3 Dojos Usa mínimo Un Eneshi Dos es Pues también lo ideal Porque si te destruyen A uno Puedes convocar a otro Pero bueno Ya las demás cartas Ya son a tu criterio Puedes usar Astucia Puedes usar La doble empuñadura Kizaru Ahí si ya es A libre Yo la verdad Siempre pongo cartas Estépolos Como controladores Y como extra deck Si les recomiendo Mucho estas cartas Dos 100 Es más que suficiente Para tener una tercera opción En caso de que Pues si ya no sea Tan importante Y necesites mejor armades Y también tenemos A Rihan En caso de que te pongan Muchas esclusas Y el castigigante Porque lo puedes hacer fácil En caso de que te enfrentes A algo que tenga Un monstruo muy poderoso Puedes sacar al castigigante Usando nada más Dos monstruos de nivel 4 Y tu cantante Así que Pues va Este es Lo mejorcito De el extra deck Y bueno Este deck Si lo considero Un poco caro Por el hecho De que si necesitas Si o si Tres copias De una UR Lo bueno es que Prácticamente Todas las cartas Salen de la misma Caja Las únicas Bueno Es este Kizaru Pero que tu podrías Cambiar si quieres Y esta otra carta Que igual La puedes cambiar Si tu quieres Por controladores O cosas así Pero ambas Salen en la misma caja Así que Si te gusta el deck Pues vale Puedes invertirle también Un poquito De gemas En esa otra caja Y nada más Son cartas R y N Y bueno Como dije Este deck Lo estoy poniendo Como tier 1 Pero algunos Lo pueden catalogar Como tier 2 Ahí dependerá De cada quien Incluso algunos Dicen que no Pues es como Furros al principio Que era tier 1 Indiscutible Indiscutible Y que nadie Le podía tocar Así que Pues bueno Yo lo estoy catalogando Como tier 1 Pero que no es tan Indiscutible Y bueno Pasándonos Ahora si Al tier 2 Tenemos a Los dinos Aquí es donde Mucha gente dice No pues que los dinos Si están muy poderosos La verdad es que La razón por la que Muchos pensamos Que es muy poderoso Es simplemente Porque los vemos Mucho Y es porque es El deck Prácticamente más barato Digo Esta versión Que están viendo En pantalla Es la más Óptima Con las 3 canadias Pero obviamente Eso ya lo hace caro Pero bueno En el precio Lo que voy a poner Nada más va a ser El precio De 1 2 canadias Ahí lo estaré poniendo En pantalla De todas maneras Y lo que si voy a poner En el precio Es lo de El bebesaurio Voy a sacar un promedio De cuantas Que más necesitas Para poner el bebesaurio Y listo No voy a contar El ciclón del cosmos Esa si la puedes cambiar Por la que tu quieras Ah y también No estoy contando El Megalosmash Igual puedes poner Otro monstruo Pero bueno Todo lo demás Es prácticamente Cartas N Y cartas de Farmeo de duelistas Y de la misma forma Aquí están incluyendo Un amo de las calaveras Simplemente para Contrarrestar A otros decks Dinos Si tu estás viendo Mucho deck Dino Te recomiendo Muchísimo Poner Un amo de las calaveras Por lo menos Hay unas personas Que incluso ponen Dos Tres Amos de las calaveras Para poderlos Contrarrestar fácilmente Pero bueno Vamos al siguiente Tier 2 Deck de las amazonas Este precisamente También tiene Teres Amo de las calaveras Como verán Este deck Es muy barato Porque todo saca De farmeo Bueno todos los monstruos Se sacan Ya sea de eventos O de farmeos Pero obviamente Voy a estar contando Las cartas de trampa Por el hecho de que Pues si Depende mucho De las cartas de trampa Soledad es Infierno de trampas Entonces si Depende muchísimo De estas cartas de trampa Así que voy a estar contando Tres cartas de trampa UR Y bueno Eso nada más Para no ponerlo Tan caro Pero de todas maneras Tú tienes que considerar De que oye De todas maneras Van a estar mínimo Otras seis cartas de trampa Que puedan hacer algo Ya sea paredes Ya sea cualquier otra cosa Que te haga Una buena sinergia Con estas cartas Y pues vale La verdad es que Lo estoy dejando Como tier 2 Por el hecho de que También puede hacerle Un buen counter A los Six Samurais Si lo estás viendo mucho Le puede hacer un buen counter Simplemente le puedes meter Un lava golem Y también le puedes meter Un soldado cifrado En lugar de Todos los Amos de las calaveras Puedes dejar Un amo de las calaveras Para los dinos Un lava golem Y un soldado cifrado Y ya con eso Tienes un muy buen Dexida Que puede contrarrestar A los decks más vistos Que van a ser Los dinos Y Six Samurais Pero bueno Si no fuera por eso Yo creo que lo hubiera puesto Como tier 3 Hablando de tier 3 Tenemos Los quakis Yo lo estoy poniendo Como tier 3 En esta página Están como tier 1 La verdad es que No estoy tan de acuerdo Igual Vi algunas estadísticas Y veo que Si está bajando Mucho su poder Este deck Es Semi caro Vamos a ponerle Por el hecho de que En las últimas cajas Necesitas 3 copias De la SR Lo bueno es que Nada más es una SR Pero lo que realmente Lo hace caro Es que necesitas Otra SR A 3 copias Y que es de Una caja Totalmente diferente Si fuera de la misma caja Sería como que Ah bueno Está bien Pero una es Gaia Genesis Y la otra es Revolution Beginning Así que Esa es la razón Por la que se hace Caro este deck De ahí en fuera Si se fijan Casi no tienen cartas Staples Básicamente Todos son monstruos Que salen En las mismas cajas De Pues lo que vas a tener Que estar buscando Que es el Diamante Y el Poor Knight Aquí los ciclones Las puedes cambiar Por las cartas Que tú quieras Muchos Están poniendo La carta de trampa Que revive A los quakis Para poder Si en caso de que Te destruyan a tu Maximus Poderlo revivir Y volver A usar Su efecto Pero bueno Igual puedes usarlo Con ciclón del cosmos Para poderlo usar Con la habilidad De Kaivakor Blink No me acuerdo Como se llama en español Aquí lo están usando Con tumbas selladas Pero la verdad Yo si pusiera Los tres ciclones Pondría mejor La habilidad de Kaivakor Blink Para poder robar Una carta brillante Y así poner Los diamantes brillantes Lo único malo Es que eso Si se hace muy caro Porque imagínate Tener los diamantes Brillantes Y no tener Ninguna de estas cartas Ninguna brillante Pues va Si se te va a hacer Mucho más caro Pero bueno Ese es un ejemplo De lo que se puede hacer Y luego Otros Tier 3 Digo otros Porque en realidad Son dos Aquí lo estoy mencionando A los dos juntos Porque ya son decks Muy viejos Es el deck De los enmascarados Y el deck De los vampiros Como dije Los englobo Como uno solo Por el hecho De que ya son Muy viejitos Entonces prácticamente El deck de los vampiros Está como extra Pero bueno Deck de enmascarados Porque sigue siendo bueno Por el hecho De que puedes ponerle La habilidad De llamado al destino Así con el ciclón del cosmos Te bajas mil puntos de vida Activa el llamado al destino Y ahora si Tus monstruos Ya tienen Dos mil Si siendo de ataque Cuando batallan Entonces te puedes pasar Por unos dinos Fácilmente No hay tanto problema Por ellos Además que Ciclón del cosmos Es muy buena Para retirar las cartas A los mecanismos antiguos Entonces está Perfecta Y bueno De todas maneras También tienen Ofrendas a los condenados Para quitarse Los reactores De los mecanismos antiguos Y bueno Desgraciadamente Este deck Que estoy viendo Está usando Al soldado sólido No lo veo tan importante Pero bueno Si ustedes lo quieren meter Si tienen Al enmascarado Dian Pueden meter Al soldado sólido Una sola copia Y los Dians Que tengan Pero bueno La verdad es que No lo veo necesario Con los tres Ankeys Y las tres copias De los Drill Dark Estaría perfecto No necesitan Al soldado sólido Y obviamente Lo que ven en pantalla Del costo Es más bien Por el costo De los tres Ankeys Prácticamente Porque los cambios de máscara Van a salir Cuando estés buscando Los tres Ankeys Y seguramente También te van a salir Una a tres Canadias Pues vale Por Staples También vas a tenerlas ahí Es lo bueno de este deck Que invertirle Te va a dejar De todas maneras Staples Bueno La mención también De los Vampiros Bajó debido a que Ya no tienen los controladores Eso es lo que lo hacía Muy bueno El hecho de que Oye pues puedo convocar Rápidamente al familiar O al Secuaz Y listo Ya tengo controlador Te agarro tu monstruo Bye bye Pero bueno Aún así sigue siendo fuerte Lo único es que Ya se hace un poco más caro Debido a que Ahora se prefiere Poner los tres Gozukis Eso es porque Antes usaban Tres cráneos Y un Gozuki Pero vieron de que Oye no Si necesitamos un poquito más Asegurar que tiremos algo Así que pusieron Dos Gozukis Tres cráneos Y eso era lo que más funcionaba Entonces Ahora que le quitaron Un cráneo Tuvieron que poner Fuerzas del tercer Gozuki Eso es para Estabilidad Si no tienen los tres Puedes quitarle uno Nada más le quitas Un poco de estabilidad Pero bueno Todo lo demás Es lo típico Voy a poner el precio De dos copias De cada una De las SRs Y aparte Voy a poner Para sacar Mínimo dos Gozukis Aquí lo que están viendo Es mínimo dos Gozukis Y no voy a estar incluyendo Las cartas Stable Y bueno Ahora si Como menciono Narifica El séptimo deck Es el deck De los Dex Bot Este deck La verdad es que Tiene muy buen potencial Por el hecho de que Se aumenta Mucho El ataque El único problema Que le veo Y la razón Por la que le estoy poniendo En tier 3 Es que Se gastan los recursos Muy rápidamente Quiere decir Si el 4 Ya usa A los dos Nivel 9 Y los tira Al cementerio Rápidamente Prácticamente Ya no tienes nada Para después pasar Por un monstruo Muy poderoso Pero bueno En teoría Quieres ganar Una vez que ya usaste Que ya tiraste Al cementerio A estos dos Porque se aumenta Hasta 5000 De ataque Este vato Pero bueno Este deck Es muy barato Por el hecho De que sale En la última caja Y son puras cartas Enes y Erres Entonces es muy muy barato Pero igual Le están poniendo Muchísimas cartas Staples Lo cual lo hace Pues Tan caro Como tú quieras Y bueno En esta versión Lo están poniendo Con Switcheroo Para poder aprovechar Los ciclones del cosmos Poder cambiar las cartas Porque si sacas Uno de estos No lo quieres en tu mano Lo quieres en tu deck Como dije Lo que quiero hacer Es tirarlo Con este wey Entonces Switcheroo Es de las mejores Habilidades Es cambios En español Con el maldito kit Entonces básicamente Regresas a este Siempre Y sacas otra carta Por eso es que se lleva Con los tres ciclones Del cosmos Es muy importante eso Y bueno Otros decks Que van a ver Que van a estar apareciendo Mucho en la copa KC Son las quimeras Debido a los Six Samurais Muchos están Contrarrestando A los Six Samurais Usando a las quimeras Y bueno Este es otro deck Que fue en su punto meta Así que como les dije Si tienen algún deck Que alguna vez fue meta Lo pueden usar Créanme Pueden llegar a la segunda fase Con ellos Ahí ustedes lo pueden armar A su gusto Y bueno Ese es uno de tantos decks Que seguramente van a ver Como dije Pueden usar Lo que ustedes quieran Furros Ballenas Que no menciono aquí Pero también son buenas Aliens incluso Y bueno Muchos otros decks Ahí ya dependerá De ustedes Pero bueno Eso sería todo De mi parte Ustedes Díganme en los comentarios Como pondrían Esta tier list Que otro deck Pondrían Dentro de ella Por mi parte Eso es todo Muchas gracias Por ver el video Recuerden darle like Si les gustó No olviden Suscríbete al canal Y también no olviden Compartir este video Porque si a ustedes Les sirvió Puede que a algunos amigos También les sirva Nos vemos en la próxima Bye bye shown j a a a a a ¡Suscríbete!